10 profundo ve muy profundo y fluye a través del tiempo y del espacio a donde están esos recursos esa fortaleza interna ese amor propio lo primero que llegue a tu mente eso estaría y dime Maylena ¿qué estás recordando? no recuerdo nada solamente estoy viendo unas mezclas de un color amarillo muy fuerte con morado se mezclan y se baten y se abren y se cierran y luego empieza el amarillo y el morado otra vez y se cierran esos colores en movimiento ¿te generan alguna sensación? muy agradable es agradable muy bien ¿le quieres preguntar a ese color amarillo qué es o quién es? mi guardián mi guardián le quieres preguntar si tiene algún nombre si lo podemos llamar de alguna manera ¿jofiel? ¿jofiel? pregúntale pregúntale Malena si tiene algún mensaje para ti que me quiera más que me quiera más que no tenga miedo que no estoy sola que no tenga miedo que no estoy sola encontré a la persona que me va a ayudar encontré a la persona que me va a ayudar a descubrir mi potencialidad a descubrir a descubrir mi potencialidad para así poder yo ayudar a toda la gente que me necesite que yo no puedo evitar lo que va a suceder que lo acepte con amor y sabiduría con amor y sabiduría con amor y sabiduría no pregúntale todos en esta vida tenemos una misión y mi misión siempre es ayudar aún a veces aunque no lo entienda yo aunque a veces no lo entienda mi misión en esta vida es ayudar y que va a pasar que tú no puedes resolver la partida de mi esposo la partida de mi esposo porque no está en mis manos así es porque no está en mis manos es algo en lo que él trabajó para llegar hasta donde está ahorita así es es un proceso personal que así debe ser cierto no está en mis manos bien Gracias. Gracias. ¿Y qué más te dice, Malina? Ya se fue. Bien. Ya no está. Ahora viaja muy profundo. Viaja profundo, profundo. A través del tiempo y del espacio. Sin límite, sin frontera. Viaja profundo. Ve muy profundo. Y busca alguna respuesta a todo lo que está pasando hoy que alivie tu espíritu y tu corazón. Ve muy profundo. Permite que tu espíritu te guíe. Él sabe perfecto qué hacer. Uno. Ve profundo. Dos. Más profundo. Tres. Ya estás ahí. Y dime qué está pasando. Tres. ¿Qué pasa? Otra vez esa luz amarilla y morada. Pregúntale qué otro mensaje te quiere dar. ¿Es tu guardián? Sí. Bien, escúchalo. Y repite en voz alta lo que te diga. Debes agradecer la oportunidad que el universo te brinda. La oportunidad que el universo te brinda. De tener estos conocimientos. De tener estos conocimientos. Que te harán crecer como persona. Para superar estas duras pruebas. Para superar estas duras pruebas. Porque serás el pilar de mucha gente. Porque serás el pilar de mucha gente. Solamente pide más sabiduría. Solamente pide más sabiduría. Que te será concedida. Malena, ¿quieres pedir hoy sabiduría? Sí. Dile a tu guardián que pida autorización a la luz. Para que pongan en tu corazón y en tu mente más sabiduría. Y puedas realizar tu misión. De mejor manera. Entiendo. ¿Autorizaron? Sí. Excelente. Recibe toda esa sabiduría. En tu corazón, en tu mente. Intégrala. Y ahora que estás pidiendo. Sabiduría. ¿Quieres pedir también que se vayan las culpas y las tristezas? Por una situación que tú no puedes manejar. Que no te es permitido manejar. Ups. Bien. Bien. ¿Quieres entregarle a tu guardián la culpa y las tristezas? Sí. Sí. Hazlo entonces. Que las transmute, que las transforme. En cosas buenas para ti. Ya está. Ya está. Sí. Excelente. Ahora pregúntale si es posible entablar comunicación con doña Juanita, tu suegra. Ahora pregúntale a doña Juanita, ¿qué necesita? Porque se presentó hace un momento lastimando tu estómago, tus costillas. Para que yo supiera que estaba aquí. Para que yo supiera que estaba aquí. Ahora sí, escúchala, dile qué tiene que decirte, qué necesita. Que no piense ni por un momento dejar solo a su hijo cuando madre necesita. Que no piense ni por un momento dejar solo a su hijo. Yo voy a contar del uno al tres, Malena, y permitirás que doña Juanita se comunique a través de tu mente. Yo quiero hablar con ella. Doña Juanita, ¿quiere continuar con el mensaje a Malena? Sí. Sí. ¿Y cuál es? Que lo ayude a su hijo a terminar feliz. Que ella lo está esperando con mucho amor. Juanita, ¿usted está en la luz? Sí. ¿Y cómo se siente estar ahí en la luz? Muy estable, muy bien. Muy bien. ¿Le quiere decir eso a Malena para que no sienta preocupación ahora que Juan Carlos se vaya? Allá la luz con usted, ¿le quiere decir? Dice que es un lugar muy bonito. Dice que es un lugar muy bonito. Lleno de cosas bellas, que a ella no se sufre. Lleno de cosas bellas, que a ella no se sufre. Que ella por eso recogió a su otro hijo y que ahora le falta llevarse a Juan Carlos. Para que ya no esté así. Juanita, ¿usted sabe que Juan Carlos tiene un cáncer muy avanzado? Sí, sí, lo sé. Bien. ¿Le quiere dar un mensaje a él para que esté tranquilo? Desde esa dimensión de luz donde se encuentra, ¿qué le quiere decir? Que no tenga miedo, que se deje ayudar. Que no tenga miedo, que se deje ayudar. Que ya deje su soberbia. Su mal carácter. Que deje su soberbia y su mal carácter. Que ahí arriba todo es amor y gozo. Y que pronto estarán juntos. Sí. ¿Le quiere decir algo más a su hijo? Que lo amo inmensamente. Que lo amo inmensamente. Que aunque no se lo supe decir, siempre estuve orgullosa de él. Siempre estuve orgullosa de él. ¿Le quiere dar un mensaje a sus nietos? A Liliana. A Liliana. Que ponga más atención en esos niños. Que ponga más atención en esos niños. Que no todo en la vida es fiesta y alegría. Que por eso tiene también ciertas enfermedades ya. Por inmadura. ¿Y a quién más le quiere mandar mensaje? ¿Y a quién más le quiere mandar mensaje? A Carlos. Que urge que cambie su forma de ser. Que no sabe el daño tan grande que se está haciendo con esas actitudes que tiene. vea la historia de su padre no creo que quiera que se vuelva a repetir ese pedacito de cielo que le acaba de llegar por hija es una oportunidad para que el renueve su corazón una oportunidad para que el renueve su corazón Dios se la envió como prueba a ver que es lo que hace con esa alma buena que acaba de llegar con esa alma buena que acaba de llegar Juanita quiere pedir autorización a la luz para que se lleve las dolencias del cuerpo físico de Malena bien bien y la autorización ya autorizaron sí bien Malenita entregale a doña Juanita todas esas dolencias incluyendo las del codo las del brazo entregaselas ya están bien bien bueno bueno Juanita le damos las gracias y me despido de usted siga su proceso en la luz Malenita le quieres preguntar algo más a doña Juanita no que ya se dio la vuelta ya se fue bien ya está tranquila porque te dijo lo que tenía que decir ¿cierto? ajá ahora dime si hay hijo fiel cuéntame qué más está sucediendo pues sí muchas veces ya aguacen qué más las sup嚥 cuéntame pues termina que ella se en 해 cuéntame el monitor el c v を ¿Todo está bien? Sí, no veo nada Ahí me llegó una imagen de una santa muerte ¿Qué es lo que veo? Pregúntale ¿Por qué se se presenta? Para que yo sepa que existe Para que yo sepa que existe Y yo le digo que yo lo sé que existe Pero que yo no puedo hacer nada me dice ella Me dice ella que yo no puedo hacer nada Que yo soy muy pequeña para compararme con ella Pregúntale a Jofiel si esa santa muerte representa tus miedos ¿Ahora que sabes que esa santa muerte representa tus miedos ¿Te despides de ella? ¿No hace falta aquí? Bueno, también y dime ¿Quieres pedir fortaleza interna? Sí, excelente Pide que te llegue esa fortaleza para hacer cara para recibir de cara lo que viene en perfecta armonía en equilibrio y sobre todo en amor Y dime cómo te sientes mejor Ay sí, muy hermosa Disfruta de esa sensación Llénate de ella Y ahora escucha si te quiere decir algo más tu guardia Nada, estás bien Me dice Bien ¿Quieres pedirle? Malena, ¿quieres pedirle que verifique tu cuerpo? ¿Y que retire cualquier energía que no le corresponda? Bien Bien Entonces hazlo Gracias por ver el video Bien Gracias por ver el video y que hace cuéntame dice que mi cuerpo está bien dice que mi cuerpo está bien que solo son mis miedos lo que me paraliza que solo son mis miedos lo que paraliza quieres entregarle hoy tus miedos solo quedarte con una pequeña cantidad de miedo también el miedo es bueno no hay que quitarlo todo ¿se lo quieres entregar? entonces entregase el miedo también nos ayuda cuando es mucho ya no ya está bien ahora quieres pedirle que alinee tus chakras que los balancee que equilibre tus energías entonces permite que lo haga que lo haga ¿Y cómo lo hace, Malena? ¿Me quieres explicar para mi aprendizaje? Me envuelve en su luz morada con amarillo ¿Me envuelve en su luz morada con amarillo? Y veo que hace esto ¿Y la pasa por todo tu cuerpo? Por todo mi cuerpo Después se convierte en una luz rosada Cálida Después se convierte en una luz rosada y cálida ¿Vara? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Estás dispuesta entonces a vivir el proceso de tu esposo con su enfermedad? Con tranquilidad, con paz, en armonía. ¿Quieres pedirle a Jofiel si es posible que retiren los dolores tan extremos que le dan? Sí, quiero ayudarlo. Si el universo así lo permite y lo autoriza que así sea, pídele con todo tu corazón y tu amor que por favor retiren los dolores. No está, todo se puso gris. Bien, entonces es su proceso. Respetuosamente lo aceptamos. ¿Está bien? Ahora, Mariela, ¿estás lista para regresar? Bien. Voy a contar del uno al cinco. Y con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo. Sintiendo esa paz que te envuelve, que te protege, que te cuida, que te acaricia. Y llevándola siempre contigo, presente en toda circunstancia. Ahora te empiezas a sentir que flotas muy ligerita, ligerita. Uno, estamos regresando. Muy ligerita, en paz. Con mucha paz interior. Dos, estamos regresando. Tres, seguimos regresando. Aceptando el proceso de Juan Carlos con sabiduría. Seguimos regresando, seguimos regresando. Tres, seguimos regresando. Muy ligerita, en paz. Cuatro, seguimos regresando. Al aquí y al ahora. Cinco, despierta. Ay, tengo mucho sueño. Es que te pusieron una relajada bonita. Ay, sí, qué rico. ¿Verdad que sí? ¿Te gusta? Sí. ¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Ah, me siento muy de gusto, muy tranquila, con mucho sueño. Ajá. Es que estás muy relajada. Me presan mis ojos. Ajá. Poquito a poquito permite irse aliento. ¿Y qué recuerdas, Dini? Mucha luz. Esa mezcla de colores, tan bonita. Ajá. Estuvo muy presente el morado con el amarillo. Muy presente. ¿Cómo se mezclaba? Como si me envolviera, como si me... ¿Como si te envolvieran? Ajá. No hubo otra cosa, no hubo recuerdos de... De mí. ¿No las necesitas en este momento? Ajá. No lo sé. ¿Y las palabras dejó fiel? Ay, no recuerdo. Recuerdo es importante. ¿Qué confiar? ¿Qué no estaba sola? ¿Qué él siempre estaba conmigo? Ajá. ¿Siempre? ¿Qué no teman? ¿Qué confiar? ¿Qué no puedo evitar lo que suceda? ¿Qué? ¿Qué era mi misión? Ayudar. Ayudar. Y eso es lo que has estado haciendo, ¿no? Siempre has estado ahí. Sí. Al pendiente. Sí. Durmiendo poco. Sí. Cuidando mucho. Sí. Así es. ¿Te sientes contenta? Sí. Muy tranquila. Muy tranquila. Te necesitaba esa tranquilidad, ¿cierto? Ay, sí. Sí. Mucho mejor ahora. Sí. ¿Valió la pena, verdad que sí? Sí. Bueno, yo te quiero preguntar. Esto no se lo pregunto a todos mis pacientes. Me parece que es una sesión muy bonita. ¿Quisieras compartirla? Sí. ¿Qué consejo le darías a mujeres que están pasando por la misma situación? Con un esposo tan enfermito. Que aceptemos que las cosas tienen un porqué y no debemos de preguntar. ¿Qué consejo le darías a mujeres que están pasando por la misma situación? ¿Qué consejo le darías a mujeres que están pasando por la misma situación? Aceptar. 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 ¿Quieres decir la fecha, verdad? Es 8 de noviembre de 2014. Bien hecho. Quédate ahí un momentito, ¿sí?